Pero a ver, vámonos con el tema de la selección ahora mexicana, porque hay futbolistas de Santo Laguna que podrían estar también ahí, ¿no? O sea, Omar Campos, perdóname, no le pide nada a nadie de Gallardo y... No, 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 ayer, ayer, lo de Gallardo es cuando uno dice, y cuando piensas mal, que en la selección van los consagrados, los que van en clubes importantes, los llamativos... Perdón, Ray, déjate. Los que venden. Ponme, porque yo lo voy a decir, Santos no pesa en el tri, la verdad. Ah, no, 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 y eso lo sabemos perfectamente. Ayer en el partido de Gallardo, caray, dices tú, ¿a poco no hay nadie mejor que Gallardo? Y sabemos que obviamente Arteaga ahorita está vetado, porque no quiso ir a ninguna selección en el verano. No, sí, o sea, eso es... No, no lo he dicho abiertamente. No era nada personal. No, 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 él quiso estar en su club. Bueno, Arteaga tiene también varios episodios de indisciplina o de que no atiende las órdenes. Es que él en el verano no quiso ir al tri. Entonces dijeron, ah, ¿no quieres venir? Bueno, ok, no vengas pues. O sea, eso está... Y está vetado. Eso se sabe. Pero, por ejemplo, está Campos, está Reyes, el de la América... Pero está vetado en la Chófis. La misma Chófis. Y no ha hecho semejantes posturas. Exacto. Y tú dices después del partido de ayer, dices, tu Gallardo, ¿qué tiene que estar haciendo en la selección? Guardado. Guardado ya. Juan, tú lo has dicho muchos años. Ya ha guardado lento, lento. Que ya no trae Caeré. Terminó su ciclo. Herrera está fuera de ritmo. El famoso tridente, creo que Ticatito está más sobrevalorado que nada. El Chucky intentó. Raúl Jiménez, pues, tuvo muy poco. Entonces, es donde tú dices tú, las famosas vacas gordas que hemos tocado, ¿quién está más alto? Las vacas sagradas también hay en la selección. Si hay en algo que pesa, más que nada, es en la selección. Ayer Canadá debió haber ganado. Cuando Canadá, dices tú, futbolísticamente, ¿quién era Canadá? Que desde la Copa Oro viene decepcionando a esta selección. Ya hace mucho tiempo que no juegan bien, ¿eh? Hace mucho tiempo que la selección no juega bien. Ya que el Tata Martín y el técnico ideal que tenemos, no. Eso ya se está acabando también. Una vez aquí en Fútbol del Día, llegué a exponer lo que a mí más me preocupaba de Estados Unidos. Y después de revisar hoy Canadá, yo decía, Estados Unidos puede echar mano mucho de lo que es su país, ¿no? De lo que económicamente representa Estados Unidos, que es el hecho de tener muchos inmigrantes. El día de mañana se quedan ahí. Entonces, la herencia. Pulisic viene de pasado europeo y así, para que me entiendan, ¿no? Canadá, Canadá lo está haciendo. Que es algo que le están sacando. Que, por ejemplo, si hay una selección a nivel mundial que lo hace bien, es Francia, ¿no? Sí. ¿Cuántos de sus colonias? De todos. De todos, ¿no? O sea, que viene... Él, sí, nació en Francia, sí, pero sus papás vienen de Ghana, de Algeria, de Liberia, y le sacan un potencial enorme, ¿no? Francia lo hace a nivel mundial exquisitamente. Bueno, por ejemplo, este Osorio que metió gol viene de Canadá. Davis, el del Bayern Múnich, es de Ghana. Ahora, y así me puse a checar de la alineación, siete de once vienen de otra profesión. De otro lado. Que Canadá y Estados Unidos lo pueden explotar perfectamente. México, no. México, ¿quién? Aquí, ¿quién viene? Lo que más puedes hacer, México... Los salvadoreños. Los mexicoamericanos. Los haitianos. Que se está peleando palmo al palmo con Estados Unidos. Y está el caso ahorita de Ricardo Pepi, que metió goles con Estados Unidos. Él nació en Estados Unidos, pero de papás mexicanos. Pero ya los gringos ya se lo... Ya lo agarraron. Y de los jugadores, de los hijos de los jugadores. Sí, sí, como el Chaquito que dice aquí. Como el Chaquito, como el hijo de Sebastián Abreu. Este, el que está ahorita... ¿Cómo le decían el Messi mexicano? Los de Lorito. El que está en el Mallorca. Romero. Romero. Romero, Romero. Que sus papás eran argentinos, vinieron a jugar a México, aquí nació. Pero él ya dijo, yo soy argentino. Pero eso es lo que puede rescatar México. Y es muy poco. A lo que Canadá y Estados Unidos pueden explotar. Adiós.